La realidad es que Dios puso conciencia en todos los hombres pero también vemos algo acerca de la función de la conciencia defiende y acusa, dependiendo del caso La conciencia puede servir como fiscal, abogado, defensor y juez porque la conciencia puede decir, él no lo hizo o yo acuso que él lo hizo y puede declarar un veredicto, inocente, culpable eso hace la conciencia si lo que hacemos está mal nos va a acusar y si está bien nos defiende Dios ha dejado la conciencia como un representante suyo en nuestro interior por eso los puritanos llamaban la conciencia el alguacil de Dios ¿ustedes recuerdan esa película de Vaquero? que siempre había un alguacil con una estrella bueno, la conciencia es ese alguacil dentro de nosotros de parte de Dios los puritanos también lo llamaban el espejo del alma porque es donde uno puede ver realmente lo que uno ha hecho si estuvo bien, si estuvo mal en su libro Guerra Santa Juan Bunyan lo llama el señor archivero toma nota de todo podemos defendernos con uña y diente podemos hacer creer a los demás algo que no es pero dentro de nosotros mismos hay una voz de Dios que nos dice las cosas como son tu conciencia y el versículo 16 trae a colación algo que habíamos visto con respecto a Hechos 24 y es el tema del día del juicio la conciencia trae el día del juicio a este momento a la actualidad la conciencia es lo que te hace pensar ¿qué va a pasar con respecto a eso en el día del juicio? ¿qué va a pasar con respecto a eso que hiciste? a eso que dijiste el día del juicio me gusta la manera como la nueva versión internacional traduce el versículo 16 dice así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona así sucederá ¿cómo así? o como la conciencia que acusa o defiende así sucederá la conciencia juzga cosas aquí que Dios juzgará en la eternidad y puede ser algo muy íntimo nadie lo sabe tú y Dios y tu conciencia da un veredicto aquí la conciencia puede ser ese gran amigo como te decía o ese gran enemigo dependiendo de cómo veas la opinión de la conciencia una conciencia que te puede librar de problemas Dios puso esa conciencia en nosotros para ayudarnos para que sea una bendición en librarnos de cosas de manera que un joven puede puede estar lejos de sus padres puede que sus padres no estén viendo lo que está haciendo puede que sus padres no es no sepan lo que está viendo en la computadora en el celular él puede que no estar solo completamente pero la vista de Dios los ojos de Dios están allí y debe tener esa conciencia como si yo trajera el día del juicio a ese momento y que hará Dios con eso que yo estoy haciendo ¿no? ¿no?